Calidad y negocios Contamos con una plataforma periodística multimedia y con especialistas y voceros de opinión de sólidas y exitosas empresas e instituciones que apuntan a la calidad en sus procesos de gestión para brindarles de primera mano todo el acontecer en el mundo de la calidad. La innovación, tecnología y competitividad tienen un amplio espacio en los contenidos de nuestra revista impresa, programa de televisión digital y plataforma web con enlace a las principales redes sociales. Calidad y negocios Noticias de calidad Calidad en las noticias Buenas noches estimados amigos, emprendedores, innovadores, amigos de todo el Perú que apuestan por la calidad. De nuevo en pantalla su programa favorito Calidad y negocios, un servidor Iván Mifling, nuestra compañera Inés Carazzo se incorpora la próxima semana y por supuesto en la producción Galo Flores. Y por supuesto en este programa, digamos que después de algunos meses que hemos estado digamos reflexionando sobre la calidad, sobre los negocios, tenemos que vamos a tener dos, este, cuatro invitados, dos que se dedican precisamente a ver los estándares de la calidad. Nos van a contarles la importancia de la calidad y de las mediciones y los estándares que se utilizan en distintos, este, actividades y también emprendedores de actividades económicas muy importantes que van a demostrar en la práctica cómo es que se tiene que implementar la calidad en sus negocios. Bueno y estamos aquí, este, con el amigo, este, Carlos Toledo. Bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Carlos es un administrador de empresas, él es, este, un gran amigo y además un especialista en calidad y especialmente en sistemas de gestión de la calidad. Es verdad, Carlos. Cuéntanos un poquito, ¿por qué es importante la calidad para las empresas? Ya que hemos estado un poco de para, de vacaciones largas, este, creo que es bueno refrescarle a todos nuestros televidentes y radioescuchas, por qué es importante para una empresa, sea grande, pero también para una micro y pequeña empresa que tú sabes que son la mayoría de las empresas del Perú, la importancia de cumplir con la calidad. Gracias, Iván, por la apertura y también, este, por la invitación después de tiempo y qué bueno que estén retomando con la plataforma. La calidad definitivamente es un, es muy importante para toda la economía porque es el motor, el motor que va a mover el cambio. Se habla mucho de diferentes tendencias de negocios, tendencias de gestión, pero no obstante, el elemento diferenciador que realmente hace que las empresas sean sostenibles en el tiempo, que crezca, es la calidad. Nosotros somos unos convencidos de que realmente, sea cual sea el tamaño de una organización, la calidad que se impulse dentro de este organismo va a lograr que finalmente se tengan los resultados esperados. Y cuando uno habla de calidad, por ejemplo, puede hablar de la calidad de un producto, la calidad de esta tasa, pero también se habla de calidad de los procesos, ¿no? De los procesos, de la gestión. ¿Puedes explicarnos un poquito? Sí, claro. La calidad de los servicios o productos, como generalmente se conocen, es lo entregable, es lo que nuestros consumidores o los clientes ven y percibimos nosotros también. Pero detrás de eso hay una serie de procesos que si no los tenemos completamente afiatados, no los tenemos fortalecidos y sobre todo ágiles, esto puede incurrir en muchos costos, en muchas desventajas para las organizaciones. Lo que va marcando la pauta detrás de la calidad es la gestión por procesos. Y entonces toda organización debe apostar primero por tener ordenados sus procesos. A veces se piensa únicamente que los procesos están orientados netamente a la fabricación, a la manufactura, a procesos netamente del producto. Y nos olvidamos de la parte comercial, de la parte marketing, de la parte relaciones y diversos estamentos de una organización que también debe tenerlo. Incluso los recursos humanos, ¿verdad? Por supuesto. Tecnologías de información, responsabilidad social, los procesos son transversales entre sí, conversan con toda la organización. Y esta corriente por la calidad, que es una corriente que ya después de la Segunda Guerra Mundial comienza un poco en Estados Unidos con Deming, se traslada a Japón y comienza a expandirse y a generarse toda una cultura de la calidad con estos lemas que tienen los japoneses de la mejora continua, del Kaizen, del Kanban, en fin. Es una corriente que ahora, ya 60 años después, ¿no es cierto?, de estas, sigue siendo vigente, ¿verdad? Sigue siendo vigente porque, mira, es curioso la pregunta que nos realizas porque últimamente, vamos a decir, en la última década, están surgiendo nuevas metodologías orientadas a las metodologías ágiles, ¿no? Scrum, Agile y algunas otras más que van en relación justamente a una versión, vamos a llamarle modernizada de lo que es la calidad. Porque si uno revisa todas estas metodologías, design thinking y todo, lo que está corriendo por detrás es el ciclo de Deming, que ya tiene más de 50, 60 años atrás. Claro, claro. Es el PHBA, el famoso planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, uno revisa todas estas metodologías, incluso Six Sigma y todas estas, vienen realmente teniendo ese principio. Entonces, de alguna manera, pónganle el nombre distinto que sea, pero la calidad está detrás. Puede repetir estas cuatro letras que son muy importantes, amigos emprendedores. Escuchenla bien de Carlos Toledo, que es una autoridad en los temas de calidad. Bueno, primero, toda organización debe definir claramente sus objetivos. Correcto. Hacia dónde quiere ir, hacia dónde va a apuntar. Eso es la P de planificación. Una vez que tenemos, digamos, ese es el punto cero. Exacto. Y ahí arranca ya la parte P, que sobre ese objetivo voy a planificar todas las actividades que necesito. Qué recursos, qué presupuesto, qué personal, qué sedes, y tengo que ver toda la organización. Esa es la parte de planificación. Lo que he planificado, he establecido cronogramas de trabajo, mis organigramas, mis mapas. Hago la ejecución, que es el hacer. Entonces, hago la ejecución, función a lo que he planificado. Y luego voy midiendo paulatinamente cómo van dándose esos resultados. Y inmediatamente cuando yo identifique brechas, cuando vea que algo no se está cumpliendo según lo que he planificado, debo actuar inmediatamente, tomar acciones. De acuerdo. Para corregir. Corregir, tener unas medidas correctivas. Exacto. Y también, digamos, es importante tener una visión preventiva de la calidad. Por supuesto. Ahora, incluso ya yéndolo en un ámbito de las normas ISO, todo el enfoque de la calidad de un sistema de gestión está enraizado en lo que es la gestión de riesgos. Pensar en riesgos es justamente prevenir a una organización anticiparse de cualquier problema que pueda suscitarse. Esa visión antigua que había de la calidad de que, digamos, se debería evitar de cualquier manera los desperfectos, los productos malogrados, etc. No es cierto que haya cero desperfectos, es decir, mirar la calidad solamente como al final del proceso. Con esta mirada de los sistemas de gestión de la calidad se replantea, ¿verdad? Es correcto. Y hay nuevas miradas del tema de la calidad viéndola no solamente como al final del producto, al final del turno, sino durante toda la parte previa de procesos, ¿no? Es correcto. Y mira, seguimos de repente después de más de 60 años pensando que la calidad está enraizada en la parte final del producto cuando viene desde una cadena anterior, desde la parte de la planificación. Es todavía triste que en nuestro sistema educativo, por ejemplo, los cursos de gestión de calidad que hablan de este tema están condenados a la parte de la ingeniería industrial o de algunas carreras similares de producción. Cuando realmente debería estar transversalmente a todo. Ciencias contables, ciencias administrativas, negocios internacionales, en diversas currículas debería estar puesto un tema de calidad, de innovación, de excelencia organizacional, ¿no? Y siempre que haya un estándar hay una necesidad de medir la calidad, ¿verdad? Correcto. Ahora ya existen normas ISO diversas, ¿no? Para diferentes puntos, diferentes actividades empresariales. Cuéntanos un poquito, las normas ISO, entendemos que es una, digamos, es un organismo internacional. Así es. ¿Verdad? Y han ido evolucionando y han ido creándose cada vez más normas ISO que a veces uno se pierde y a veces el empresario, especialmente el mediano, el pequeño empresario, se pierde entre tantas normas ISO, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las tendencias, digamos, de las ISO? ¿Puedes explicar un poquito para nuestros radioescuchas y televidentes este tema, ¿no? Muy bien. Sí, la ISO es una organización, como tú lo mencionas, su alcance es tan global que nos ayuda a orientarnos y a organizar a través de normas para ver y definir, mirar la calidad desde un punto de vista estándar. Sea para productos diversos, ¿no? Hay ISO para temas de calzados, ISO para temas de llantas, para temas de puertas, para construcciones. Eso, digamos, es orientado, normas ISO hacia el producto. Pero también tenemos un conjunto de normas para un sistema de gestión, para una empresa en global. Y siendo, digamos, la norma madre, la ISO 9001. No obstante, ahora, ya en los últimos años, han surgido diversas normas de gestión que van orientadas específicamente a situaciones o actividades empresariales, como, por ejemplo, la ISO anticorrupción o ISO antisoborno, 37001, ¿no? Eso es una norma, digamos, importante. Habría que decirle a algunos empresarios que contribuyeron con ciertas campañas, ¿no? Sí, claro. De hecho, ya hay empresas peruanas que se vienen certificando en esta norma que finalmente les da un lavado de cara completo, ¿no? Es una garantía de que realmente sus prácticas internas están alejadas de cualquier situación que linde con la ética empresarial. Cuéntame un poquito, por ejemplo, en estas normas anticorrupción, ¿qué es lo que la empresa, alguna práctica que la empresa tiene que tener de manera de no incurrir en actos de corrupción, de soborno, en fin, de chantaje, qué sé yo? Correcto. Por ejemplo, tiene que tener bien establecido cuál es su código de conducta. El reglamento que norma diversas situaciones que puede haber, ¿no? Compartir información a un proveedor, sacar ventaja en una licitación, cómo es la política de donaciones y regalos, ¿no? Ahora que se acercan las fechas de Navidad, muchos proveedores o stakeholders están entregando canastas, qué sé yo, una diversidad de regalos a autoridades o a funcionarios dentro de una empresa. Claro, por dentro del Estado. Y claro, y se puede malinterpretar, ¿no? Algo que es muy sano de repente, si no se tiene una claridad, puede uno pensar que, oye, aquí hay algo, me estás regalando tal cosa y llegó un vino a mi oficina y esto, ¿de qué es, no? Claro, exactamente. Y el del costado dice, ya ve por qué le entregan y a mí por qué no. Claro. Desde ahí vienen estos ámbitos de... Oye, un tap, pero hay una lonchera. Está muy de moda. Sí, claro. Oye, muchísimas gracias, Carlos. Tenemos muchísimo que hablar. Por supuesto, te invitamos para las próximas ocasiones y hacemos un pequeño corte comercial. Gracias, Carlos, por tu participación. Gracias, Iván. Y volvemos en un instante en calidad y negocios. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más. De modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación, es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital. Porque todos somos comunicadores. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más. De modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación, es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites. Volvemos con Calidad y Negocios. Y ahora vamos a ver justamente cómo funciona la calidad, cómo funcionan los sistemas de calidad en un producto concreto. Hemos hablado hace un momento con Carlos Toledo sobre los sistemas de gestión de la calidad. Pero qué pasa cuando estamos frente a un producto agrícola, frente a un producto que tiene unas características particulares, especiales, y que lo hacen más o menos, digamos, tener una mayor o menor calidad. Para eso hemos invitado a David González, el exgerente de proyectos de la Cámara Peruana de Café y Cacao, un importante gremio empresarial del Perú, que representa a los principales exportadores. No nos olvidemos que el sector del café es un sector que genera los empleos y los medios de vida a cerca de 220 mil familias. Es el primer producto de exportación. Y bueno, tenemos el gusto de tener a David para que nos hable justamente de la calidad en este producto. Bienvenido, David. Gracias, Iván. Y saludos a todos. Y la calidad está en toda la cadena. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto de que la calidad está en toda la cadena? Cuéntanos, ¿cuáles son los eslabones donde nosotros tenemos que tener mucho ojo para ver en qué momento hay calidad y en qué momento nos desviamos de la misma? Bueno, convencemos los productores. El café que ellos venden, que generalmente es una venta de café pergamino, ellos cosechan una cereza roja, que es lavada, secada, y consiguen un café pergamino. Ese café pergamino tiene que tener cierta característica de calidad, no más de una humedad. Si tiene más humedad del 12 o 13 por ciento, hay un riesgo de que fermente tenga un sabor que malogre todo el proceso. Tiene que también tener un tema de tamaños cuando ya pasa el siguiente eslabón. No todos los cafés pueden ser exportables, porque habrá granos muy grandes, muy chiquitos. Y finalmente, también cuando se tuesta, hay parámetros de calidad distintos en cada uno. Sin contar de que en el tema de café muchos apostamos por las certificaciones, que son otros parámetros de calidad como comercio justo u orgánico. Y además, para complicarlo, pero hacerlo también más interesante, está la calidad en taza, que es el puntaje que uno le pone a la bebida. Y dime, en el primer eslabón, a nivel del productor, digamos, el productor, ¿qué característica o qué elementos debe considerar? ¿En qué medida, por ejemplo, estas características de sabores sensoriales, que después vemos en la taza, ya están presentes desde el clon, el material genético? ¿En qué medida esto es verdad? Sí, es cierto, la variedad de café condiciona la expectativa que uno pueda tener sobre su fragancia, sobre su sabor. Buena parte se da en lo que se llama la poscosecha. Es ahí donde hay que tener más cuidado con parámetros como la humedad, con parámetros como que no esté muy expuesto a tierra, sino que esté cubierto a una manda, y lo que llamamos el rendimiento exportable. ¿Qué significa eso? El productor puede tener 100 kilos de un café, pero si el café está muy húmedo, no tiene las características adecuadas, esos 100 kilos me podrán servir 60 para exportar y 40 no van a ir, porque no cumplen las características, porque hay mucha agua. Entonces, ahí es donde los productores tienen que cuidar más, porque también si tienen mucha agua y se sobreformenta, algo que puede ser un grano bueno, como el agua comienza a pudrirse o a fermentarse más de lo debido, y eso contamina el sabor. ¿Qué es algo que estamos viendo que está ocurriendo en el Perú? O sea, en algunas zonas de San Martín se tiende a comercializar con demasiada humedad. Claro, entonces tú pagas por un volumen, pero sabes que vas a tener bastante desperdicio de ese volumen, y es una pérdida para los dos, porque a veces hay buen café, de buena altura, de buenas características, que por unos soles más, pues, el agua juega en contra. Y en la región de San Martín hay una gran cantidad de cafés que todavía no, digamos, tienen las exigencias de estas buenas prácticas. San Martín es una de las zonas de menor cuota de altura del Perú, y es una de las zonas en las cuales los problemas de calidad se hacen más evidentes. Por eso lo comentaba. Entonces, es un tema que a trabajar, porque también eso afecta lo que uno le pueda pagar al productor. O sea, uno puede querer decir, oye, este café es muy bueno todo, pero si no está correctamente administrado bajo los parámetros de la calidad de la norma técnica peruana, exceso de humedad o exposición a otros contaminantes, lastimosamente, pues, se castigan los precios, ¿verdad? Y así uno quisiera, o sea, puedo probar algo bueno en taza, pero la muestra tiene que ser tal cual es lo que se está comprando en el lote. Claro, y dime, en ese proceso para lograr estos cafés especiales, que son muy, digamos, apreciados por catadores nacionales e internacionales, que ganan concursos, en fin, hay algunas características específicas que tienen que ver con, digamos, climas, alturas, en fin, además, tú has mencionado lo genético, pero claro, lo genético lo puedes arruinar si no haces todo un proceso posterior, pero puede haber definitivamente algunas características propias del café peruano que lo hacen diferente y especial y que de calidad. Hay una variable que tenemos ventaja comparativa y es la altura. O sea, la altura le provee una acidez que en la catación resalta mucho más, que es propia de cafés, pero tú tienes los cafés probablemente de mayor altura en el mundo. Uno probablemente no vas a encontrar un café a esa altura en ninguna otra parte del mundo. Claro, es decir, más o menos, ¿cuántos metros? O sea, pueden estar a 2.400, 2.200. O sea, es increíble, ¿no? En el mundo, claro. Claro, pero es porque justamente la cordillera es tan caprichosa que al costado de la meseta está donde comienza la bajada de la nueva selva. Entonces, la altura es una variable que influye mucho y que de alguna manera ha posicionado algunas zonas, pero también está el buen manejo. Zonas como Oxapampa o Villarrica, que son célebres, en parte lo tienen por una altura regular, pero también porque tienen muy buen manejo sus productores y eso ayuda a tener una calidad. Entonces, y son zonas además cuya calidad no decae en el tiempo. Decimos que son consistentes. De acuerdo. Cosa que en algunas zonas jóvenes no se logra, por lo que hemos visto, a veces se juega un poco sucio con la calidad. No hay que ser entonces, para el agricultor, y muchos de repente nos están escuchando, ojalá también del sector cafetalero, no basta simplemente con decir, ah, caramba, tengo un café extraordinario, una muy buena semilla, hay que trabajar también, ¿cierto? Hay que hacer trabajo de buenas prácticas y alguna serie de cosas. Las buenas prácticas son indispensables. De acuerdo. O sea, si uno tiene un café de calidad, que obviamente no va a ser todo el café que tú tengas, o sea, los cafés especiales en el Perú se venderán como tal un 5 a 7%, el potencial puede ser 12, estamos honestos, no es un segmento, ninguna parte, salvo Hawái, quizás por ahí tenga cafés súper especiales, pero esos que tienen cafés especiales, si no lo manejan, lo pierden. Y nosotros estamos viendo que muchos buenos cafés se van perdiendo calidad por labores, por cosecha en campo. Entonces ahí hay una fuerte labor de formación a los agricultores, pero también a todos los actores de la cadena para que seamos más conscientes de cómo incentivarlos a ellos a mantener la calidad. Y para eso mucho ayuda a lo que se hace ahora, que es en determinadas fincas ya haces el análisis de puntaje lo más temprano posible. Para previo, ya este café tiene un buen puntaje, tiene un buen perfil de taza, tratemos de trabajarlo bien todo el momento, porque es como una inversión. La gente puede pensar que cuando hablas de puntaje, digamos, sí, pues hay una puntuación para la calidad del café, pero a mucha gente le cuesta trabajo pensar cómo un sabor, ¿no es cierto?, se puede estandarizar. Y eso se ha logrado en el café, ¿no?, en el vino quizás también, pero, ¿cuáles son esos elementos que un catador tiene que detectar en el producto para decir, bueno, este es un excelente café, que tiene una excelente calidad de taza, este café, ¿no? O sea, bueno, hagamos lo más simple, los cafés, por ejemplo, especiales, no tienen ningún defecto. Ya. ¿Qué quiere decir que no tienen ningún defecto, que los granos tienen tamaños simétricos, no hay ni muy grandes, ni muy chiquitos, no hay caracolillos, no hay partidos, son granos perfectos. Dos, tienen lo que llamamos un aroma, un posgusto, colores, y ciertos atributos pretostados que te van a ayudar. Y ya tostado, básicamente, es el posgusto, la fragancia, la sedimentación que tú puedas tener, lo que denota la calidad del café. El tema es que la calidad sea la misma hoy que mañana con los lotes que tú estás comprando. Claro, claro, o sea, la estandarización es un elemento fundamental de la calidad, ¿no es cierto? Claro, y los catadores también se estandarizan antes de eso, se llama calibración. Ya. O sea, tú y yo podemos ser catadores, tú le pones 90 y yo le pongo 80. Ya. Entonces, tenemos que hablar del mismo idioma y eso es justamente de lo que se trata este ejercicio. Y finalmente la gente cuando compra un café tiene expectativas. Y mi consejo es si tienen la oportunidad de tomar un buen café, tómenlo con un método filtrado que es generalmente como mejor se exprese el sabor. De acuerdo. Porque también a veces en un expreso no vas a obtener lo que tú quieres. Y cuéntame, la Cámara Peruana del Café y Cacao que es la organización empresarial a la que perteneces, está haciendo algunas actividades y algunos proyectos justamente para promover, difundir la cultura de la calidad en el café y tal. Cuéntanos un poquito eso. Nosotros como Cámara presidimos ya hace 10 años el Comité de Normas Técnicas de Café. De hecho, la normalización en el café va avanzando. O sea, existen más de 27 normas de café. Caray. Lo importante es que los parámetros estén claros. Es un commodity. Falla uno, mal logra este par. Esa es... Y son simples adaptaciones, digo, simples, discúlpame la osadía. ¿Simples adaptaciones de la norma internacional o hay alguna particularidad nacional en estas normas? En la mayoría nos estamos adaptando a parámetros internacionales como corresponde. Claro, por supuesto. Los compradores piensan que... El mercado es el mundo del café, ¿no es cierto? Claro, pero además porque compites. Entonces tienes que adecuarte a esas reglas. Pero sí existen algunas otras que van surgiendo como los cafés especiales, como los cafés sostenibles, en los cuales ya el país toma decisión sobre qué tiene ese nombre y aquello registro. Entonces, los cafés especiales es un ejemplo. Perú tiene una norma específica para ello. Los cafés sostenibles también ha definido su propia norma. Y es mejor porque también estandariza quién entra y quién no con ese adjetivo. Claro. En realidad, hablar del café es realmente un mundo. Y finalmente, digamos, en términos de los siguientes pasos, de las siguientes actividades que ustedes tienen como Cámara Peruana del Café y Cacao, ¿qué es lo que están considerando justamente para generar esta cultura? de consumo, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos productores y consumidores sobre esto. Nosotros, gracias a la cooperación suiza, estamos comenzando un proyecto con un componente de promoción de consumo. Cuando uno revisa una revista europea, van a darse cuenta que el consumo de café comienza a veces desde los 10 años. Mira. Acá en el Perú el promedio está 19 para arriba, cuando en la universidad o en la educación superior uno comienza a tomar café para no quedarse dormido. Claro. Entonces, ahí hay una suerte de que se toma menos café por el inicio y lo otro es por la información que se da. Claro. Entonces, como Cámara estamos abocados a promover el mayor consumo y eso creo que va a ser, vamos a brindar la mayor información, pero también vamos a promocionar más el café peruano que la gente, menos mal, cada vez se está tomando más café y más café grano molido que es el nuestro. Y cada vez ahí yo veo una cantidad de cafeterías que uno pensaría que son cafeterías individuales, gourmet, muy de nicho, pero resulta que ahora forman minicadenas, ¿no? Minicadenas de una calidad extraordinaria. Ustedes han hecho unos concursos y ustedes tienen unas categorías de cafetería, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son las cafeterías, los tipos de cafetería, de acuerdo a la tipología que ustedes han planteado? En el mundo lo que está de moda es el café de especialidad. Ya. Ya que es como que tu barista de café te va a ayudar a tener toda una experiencia, es de alguna manera es un premio a la excelencia. Tenemos también lo que es café y complemente, muchas cafeterías de Lima o muchos restaurantes de Lima hay un sanguchito, un postre, un helado que se acompañan mientras asumen café y los restaurantes. Pero la cara más visible de esto son las cafeterías de especialidad y que en buena hora, mira, te doy un dato, el 65% de ellas son administradas por jóvenes entre 25 y 40 años y la mayoría son emprendedores que están haciendo una integración hacia atrás de la cadena. Ellos me van al campo, compran el café verde, lo están tostando, hay una industria de tostado muy importante en Lima y cada vez vas a encontrar más oferta, eso es lo bueno. Qué bueno. O sea, hay futuro, si hay además gente joven, gente emprendedora que está detrás de ellos, definitivamente. Muchas gracias David por tu participación, muchos éxitos en este proyecto que la Cámara, perdón, el Café, que acaba con apoyo de la Cooperación Suiza se está planteando y bueno, estaremos, hay muchísimo que hablar sobre la, no solamente sobre la calidad en el café, sino otros aspectos, pero vamos a hacer un pequeño corte amigos para pasar a la siguiente sección del programa. Gracias. ¿Por qué sabemos que nuestros contenidos son de tu interés? Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital, compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros, pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. porque sabemos con calidad y negocios. Hemos estado hablando de una bebida muy importante, el café. Y ahora vamos a pasar a una bebida, el casi vino. Y digo casi vino porque estamos acompañados de nuestro amigo Alfredo Mesa, que tienen una, desde hace mucho tiempo, nos va a contar un poco este emprendimiento, tiene una iniciativa para vino sin alcohol y él es gerente comercial de Divino 7, un emprendimiento muy innovador, muy creativo que ha hecho del zumo de la uva una gran oportunidad para personas que no necesitan necesariamente divertirse con alcohol, ¿no? Así es. Como el café, que tampoco es una, digamos, uno no se puede divertirse o conversar amablemente con el cafecito. Así es. Y además, otra cosa que tienen en común es que el vino y los zumos de la uva tienen una larga tradición de cata, ¿no? Así es. Bienvenido, Alfredo, cuéntanos un poquito cómo se les ocurrió a ustedes este emprendimiento, cuántos años tienen emprendimiento, cuéntame el surgimiento de esta iniciativa emprendedora. Gracias por la oportunidad de presentarnos aquí en su cadena, pero brevemente, la idea del zumo de uva en realidad es un jugo. Ah, ya. Jugo de uva. Nace de un estudio que el señor El Armiñano, el gerente general, el dueño, hace unos años atrás se dio cuenta que ese mercado no estaba explotado explotado en el sentido de que solamente las cadenas de tiendas licorerías ofrecen bebidas con alcohol. Pero sin embargo, ¿qué ocurre? En un brindis, en una ceremonia, en un lugar de celebración, no existe algo que beber para el niño como para tampoco para la persona mayor o el adulto o la persona que no puede beber alcohol. Así es. Entonces, allí nació esa idea, se hizo un estudio y se logró extraer el jugo de la uva. Y dime una curiosidad, cuando uno visita la selva, ¿no es cierto? Tarapoto, Amazonas, etc., siempre te dan el uvachado. ¿Viene a ser lo mismo o es diferente el jugo de uva que ustedes producen en Divino 7 con este uvachado que nos dan así de manera artesanal? Ya. Brevemente le cuento. Sí hay ciertas similitudes, pero para que se tenga claro en qué consiste el jugo. La uva la conseguimos de nuestra propia cosecha. Nosotros lo traemos del lugar de cascas. Está entre 800 a 1,700 metros de altura en el departamento de la Libertad Trujillo. De ahí lo traemos y pasa por un proceso. Pasa por una máquina procesadora y luego se retira la cáscara, la pepa, la pulpa y el jugo pasa por 70 y 90 grados de temperatura. Es decir, se pasteuriza y entra directamente a la botella. Se pone el corcho y se sella. Entonces, no pasa por maceración ni fermentación. Lo que sucede con otros procesos de otras opciones como el uva echado. Y tampoco le agregan por lo que veo ni azúcar ni agua adicional. Nada. Nada. La uva tiene la uva borgoña es uva borgoña. Tiene 80% de agua. O sea, lo que usted cada vez que prueba una uva está consumiendo 80% de agua. El otro 20% son los nutrientes, vitaminas, minerales que contiene la uva. Y uno de los componentes conocidos de la uva borgoña es el famoso resveratrol que es un antioxidante y es un rejuvenecedor. Ah, caramba. Así es. Entonces, a eso va dirigido a salud. Y una pregunta. Esta, digamos, como los procesos de maceración o de, digamos, destilación, ¿no es cierto?, de la uva, ¿esto se va perdiendo o no se pierde, digamos, el resveratrol? ¿Resveratrol? No. Cuando se produce el vino, igual se mantiene el resveratrol, pero pasa por un momento de un tiempo de fermentación y llega a obtener alcohol. Ay, ay, ay. Y sabemos todos que el alcohol es dañino en el cuerpo. Claro, claro. Pero no es que pierda el resveratrol, pero es más sano beber sin alcohol. Sin alcohol, por supuesto, claro. Y además, eso, evidentemente, si es antioxidante, tiene una serie de propiedades. O sea, que sería recomendable, por ejemplo, para los cardíacos, ¿no es cierto? Claro que sí. Para reducir su nivel de colesterol. Exacto. Eso es muy interesante. Entonces, tiene, y dime, estas características, digamos, medicina, bueno, que contribuyen a la salud, para no llamar medicinales, porque puede ser comprometedor, ustedes las promueven, las difunden, ¿no es cierto? En la misma botella y tal, ¿no? Así es, sí. El resveratrol, además de los beneficios y propiedades que usted ha mencionado, el colesterol malo, lo reduce, el colesterol bueno, algo que, por el cual se consume demasiado en el mercado también es por la anemia. Quita la anemia. ah, qué interesante. Nosotros hemos hecho un proyecto para reducir la anemia. Estamos trabajando en eso para el próximo año, para que se pueda reducir la anemia con nuestro producto. Que el producto tiene, es este, tiene alto contenido de hierro, por ejemplo. Sí, tiene minerales, minerales, vitaminas y este famoso antioxidante, ¿no? Claro. Que es el resveratrol y además el flavonoides también que son antioxidantes. Entonces, esto hace que el producto sea innovador y diferente en el mercado. Nosotros, yo que veo en la parte comercial, va dirigido a dos segmentos. Ahora en fiestas, va dirigido a la celebración. Claro. Estamos en full campaña de Navidad, celebración, tiempos de Navidad, va el brindis en la mesa. De acuerdo. Entonces, es una opción para que el niño, el adulto, el que no puede beber alcohol, el que está medicado, pueda beber, hacer un brindis, ser partícipe del brindis. La otra, es como usted lo mencionaba, va por producto, como un producto natural con beneficios de salud. Va a la salud. No como la ha mencionado por el colesterol, por la anemia y este, anticancerígeno. Está comprobado eso, mejora la visión también. Qué bueno. Entonces, ahí pueden combinar con las galletas hechas con sangrecita de este chico ingeniero famoso que se ha hecho en su forma ideal, ¿no? Porque además se le quitaría un prejuicio porque de esa manera el jugo de la uva podría tomarlo los niños. Así es. ¿Por qué no han pensado ustedes de repente incursionar en Cali Warma a ofrecer este producto? Sí, parte de, es un proyecto que lo tiene el gerente general, lo está trabajando, se está madurando la idea, es parte de la, digamos, de la donación que quiere hacer la empresa para el próximo año, ¿no? Para reducir la anemia. Y una preguntita, dime, ¿dónde ustedes expenden este, este, este zumo de uva o este jugo de uva tan beneficioso para la salud? Sí, en este momento estamos abarcando dos áreas o dos canales. En licorerías, que ha tenido muy buena aceptación, la gente va a comprar y, y ahora que brinda el niño o mi papá que no puede tomar. Ya, aquí existe esto sin alcohol. Y lo otro, productos naturales, tiendas de productos naturales, medicinales, o naturistas, allí también se ofrece como salud. Ah, perfecto. Con todo esto los beneficios que le acabo de mencionar. Excelente. Bueno, oye, muchísimas gracias, una muy buena opción para poder, este, digamos, brindar sanamente, ¿no? Así es. Incorporar a los niños, a nuestros papás y ancianos, en fin. Bueno, estuvo con nosotros, muchas gracias Alfredo por tu participación. Estuvo Alfredo Mesa Estrada, gerente comercial de Divino 7. Ya saben, no tienen que, este, tomar, pues, en exceso, ni Coca-Cola, que además, con el azúcar que tiene, esto es un producto natural y antioxidante. Así que, vayan ustedes y tómense un Divino 7. Así es. Después les preguntaré en otro programa por qué les llamo Divino 7. Claro que sí. Muchas gracias Alfredo por tu participación y hacemos un pequeño corte comercial en Calidad y Negocios. Un servidor, Iván Biflu. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital porque todos somos comunicadores. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital porque todos somos comunicadores. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más. De modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital porque todos somos comunicadores. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más. De modo público en tu perfil o historia de Facebook. Volvemos en Calidad y Negocios un servidor Iván Mifling y seguimos con nuestra onda de la calidad. Pero ahora vamos a pasar de cafés, de zumos de uva, a cuero. ¿No es cierto? También en las industrias y en los productos hay condiciones de calidad. Evidentemente la calidad se nota, la calidad se puede ver en los distintos productos. Para esto hemos invitado en esta ocasión a Juan José Velázquez que es gerente general de Pieles Velázquez. Es un emprendimiento que justamente se dedica a la producción de productos y artículos hechos en base a cuero. Bienvenido Juan José. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Cuéntanos un poquito ¿de dónde surge el emprendimiento? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Es un emprendimiento familiar o es un emprendimiento que tú has desarrollado? Bueno, la empresa en sí tiene alrededor de 30 años. Es una empresa familiar. Yo soy la segunda generación. Ya, de acuerdo. Y bueno, es una idea que surgió cuando mi padre como emprendedor que es que yo lo conozco. Claro, claro. Entonces él nos dijo tienes que tenemos que surgir, salir porque esos tiempos también eran difíciles y entonces se dedicó a lo que es el trabajo duro. Claro. Claro, luego llego yo después de subidas, bajadas, de pasar tantas tantas cosas buenas y malas entonces ahí donde ingreso pero con nuevos productos, nuevas ideas por ejemplo con productos personalizados con lo que es enfocarnos ahora vino el tema del cliente. De acuerdo. Ajá. Y dime una cosa, ustedes de dónde se abastecen del cuero? Ustedes usan, qué tipos de cuero utilizan como materia prima para todos estos productos tan bonitos que estoy viendo aquí? Claro, existen varios tipos de cuero, así como las telas tenemos calidades, claro, en cuero de igual manera existen calidades. Entre, bueno, tú vas, tienes cuero de chancho, cuero de cabra, cuero de caballo, hasta cuero de pescados he hecho, ¿no? Cuero de pescados, exacto, lo que nosotros usamos es el cuero vacuno, de acuerdo, es porque el cuero vacuno lo curte bien, pasa una serie de procesos donde el cuero también es pintado por dentro, las fibras están sumergidas dentro de los tintes, los químicos, las anilinas, es ahí donde lo absorbe y entonces el cuero puede durar más, es más flexible, por ejemplo, hay otro proceso donde solo lo pintan encima, tú lo ves, lo usas, un par de meses y ya se empieza a pelar. Ustedes son realmente, son un curtiembre, o sea, no son solamente confeccionistas de productos de cuero, sino que además ustedes son una curtiembre, ¿verdad? No, nosotros somos productores de artículos de cuero, somos confeccionistas. Ah, correcto, correcto. Lo que nosotros hemos hecho es hablar con la curtiembre que trabajamos, me te explico una pequeña anécdota, una pequeña experiencia. Por favor, cuéntanos. Hace alrededor de 15 años, 20 años, nosotros exportamos casacas a España y nos pidieron con unas especificaciones. De acuerdo. Pero ellos, bueno, les mandamos las muestras, pero el cuero será bueno y todo, pero no supera, no alcanza nuestras expectativas. Mandaron ingenieros italianos con fórmulas de cómo curtir el cuero. Ya. Entonces, esas fórmulas las compartimos con una curtiembre donde aprendieron la fórmula y de esa manera nos curten a nosotros los cueros, exclusivamente a nosotros. Ah, es por ello que nos... Vestimenta, calzado, cuéntanos un poquito cuáles son las líneas de productos que ustedes tienen en el campo del cuero. Claro, nosotros poseemos cuatro líneas, cuatro grandes líneas. Uh-huh. Primero, bueno, el personal que son billeteras, monederos, casacas, correas, lo conocido, pero también poseemos la línea que es de equipaje y viaje. Ah. Por ejemplo, tenemos porta pasaportes, tenemos porta iPads, tenemos también agendas, fundas de agendas como este producto. Muestran los nuestros televidentes. Es una agenda empresarial. Amigos empresarios, ya saben, aquí, ¿no es cierto? ¿Qué sería la recomendación para este fin de año que para los amigos empresarios para que, digamos, le den una satisfacción a sus clientes? ¿Tú qué recomendarías? Claro que sí, con una agenda no hay pierde. Claro, ¿no es cierto? Todos usamos ajena. Además, una pregunta, ¿ustedes le podrían poner el nombre de la empresa? Claro, y no solo eso. Le podemos poner el nombre de la empresa en repujado y el nombre de la persona también. Ah, excelente, excelente. Puede ser entonces un regalo realmente personalizado para los mejores clientes, por ejemplo, ¿no? Exacto, los amantes del cuero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por ejemplo, disculpenme que te interrumpa. Sí. Esta es una presentación de nuestros productos en cajas ecológicas. Excelente. ¿Puedes abrirlo a ver para que veas? O sea, que las cajas también son de material reciclable, digamos, ecológicas. Exacto, sin perder la elegancia. Claro. Ahí tenemos uno de un cliente que le regaló a sus clientes VIP, que es un porta iPad. Ah, mira qué bueno. Es un cuero, el cuero rústico. Claro. A ver, ábrelo. Uy, qué maravilla. Aquí entra la tableta, cuadernos, lapicero, tarjetas. De acuerdo. Y entra un montón. Entonces, usted, por ejemplo, yo supongo que por este tipo de detalles, ustedes se dirigirán a un público institucional, es decir, a empresas, para que hagan ciertas acortesías a sus clientes, para que los, digamos, los mimen a sus clientes, etcétera. Claro, claro que sí. Es nuestro público, nosotros confeccionamos artículos de cuero a medida. De acuerdo. Nuestros clientes nos piden los artículos, los diseños, o si tienen también diseños, ellos tienen un modelo que vieron, no sé, de Ciudad Italia, Suiza, nos pueden mostrar la foto, nosotros la podemos confeccionar igual. De acuerdo. Pues me estabas comentando que había varias líneas, estaba la línea de billeteras, carteras, monederos, etcétera, esta línea de, digamos, equipaje y viaje. Ya, equipaje. La otra línea de productos para oficina, la línea ejecutiva. Ya. Entre ellos en la agenda también tenemos, aquí tengo unos cuantos. Por favor, a ver, muéstranos, muéstranos aquí, mirándote ya, para que lo vean los amigos. Un portalapicero. Ah, mira, fíjate tú, fíjate que ingenioso. Ah, un portalapicero, fíjate. Bonito. Qué empático. Ajá, y que, y digamos esto, pues a todas las, ahora que se vienen las... Claro, mousepad. Ya. Tenemos, bueno, no es la redredora, pero por la base de escritorio, los planificadores, claro. Son muy grandes. Esos son muy útiles, yo también los uso y es un buen apoyo para, ¿no? Para... Para irnos todo eso. Se abre y tiene tarjetas, luego también tengo, tenemos portaclips, portalapiceros, organizadores de escritorio, un sinfín de novedades que creenme, si te lo derrías, se llenaría todo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué otra, me falta una línea, creo que es la que tú tienes. A ver, muestra porque acá no se ve las, el equipaje, ¿no? Es un poco pesadito, pero fíjense, estos también ustedes lo tienen, ¿no? No tienen la línea de equipaje completa. Pero si deciden para viaje, por ejemplo, tiene... Para poder colocar, llevar producto. De acuerdo. Y también tengo los portapasaportes. Aquí, por ejemplo, aquí hay uno. ¡Uy, caramba! Está muy bien. Y, créeme, tenemos diversidad de colores que... Con los colores que tenemos, los clientes hay que encontrar a uno que combine o su favorito. ¡Ah! Ya, 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 muy bien. Ustedes tiñen el cuero. O, bueno, mejor dicho, la empresa, la curtiembre tiñe el cuero. Ajá. Te voy a presentar este producto. Es un prototipo de un portador... Nosotros... Aún no tiene nombre, te voy a contar. Ah, ya. Pero sirve para llevar tu tableta. Ya. Está para el iPad Pro. Ajá. Tiene para celulares, tarjetas, monederos, auriculares, y lapiceros. Ah, qué maravilla. O sea, tiene todo esto integrado. Miren, miren acá. Fíjense ustedes. Aquí está. Para el iPad, ¿no? El iPhone también, que a veces el iPhone, cuando está en el bolsillo, se puede... Pero también entra un cargador de batería. Ajá. Los cargadores portátiles. Y aquí afuera tu celular, para que lo accedas rápidamente. Qué bien, ¿eh? Qué interesante la iniciativa. ¿Y dónde se pueden encontrar estos productos? Dime, cuéntanos un poquito ahora, que en la Navidad, esto es un excelente regalo para muchos, este, para la familia, en Navidad, ¿no es cierto? También regalos institucionales, en empresas, en fin. Si alguien, una empresa, a ver, dos tipos de clientes. Si una empresa quisiera, digamos, regalar al por mayor, agendas, o alguno de estos detalles, como el porta iPad, o el porta celulares, ¿dónde se pueden dirigir donde pueden comprar? Bueno, nosotros estamos próximos a abrir un punto de venta, en San Isidro. De acuerdo. Nos hemos mudado de Miraflores, pero ahora estamos en la fábrica. Ya. ¿Dónde queda tu fábrica, perdón? Está en Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo. Más amplio. Perfecto. Claro. Ahora, bueno, pueden comunicarse a los números 480-0088. 480-0088. Ya. Ajá. Y también pueden ingresar a nuestra página web. Eso. www.pielesvelasquez.com Velasquez con Z, todo junto, Pieles Velasquez, todo junto, ¿no es cierto? S al medio y Z al final. Perfecto. Y entonces, ahí podrían ustedes, digamos, darles la atención de vida. Y si alguien quisiera, por ejemplo, comprar como regalo para la esposa, para la mamá, para los hijos, ¿hay algún punto de venta específico, algún sitio donde ustedes estén comercializando, o dejando en concesión, no sé. Claro, estábamos al frente del Parque Kennedy. Ya, perfecto. Pero, como mencioné justo, ahora nos estamos mudando a San Isidro, pero en el lapso, hubo, digamos, unas demoras. Ya. Y, pero, vamos a estar pronto en San Isidro. Perfecto. Ajá, por el momento, nuestra tienda virtual los puede atender sin ningún compromiso, después de darle producto a su domicilio, oficina, lo ven, si les gusta, les interesa, lo pueden pagar. Entonces, Pieles Velázquez, ¿no es cierto? Ustedes tienen Facebook o página web. Facebook también, como Pieles Velázquez. Pieles Velázquez. Bueno, miren, amigos emprendedores, ustedes, si quieren realmente posicionarse con sus clientes, tener la lealtad y la fidelidad que es tan importante, aquí hay un emprendedor que lo puede realmente desarrollar, puede desarrollar unos regalos para ustedes. ¿Qué tantos son, qué tan importantes son para ustedes las ventas corporativas, esas de las ventas a empresas, con porcentaje de sus ingresos? Yo te diría que nuestro principal cliente son las empresas. Ah, excelente. Ajá, entonces nosotros estamos ingresando ya hace un año y medio hacia las personas, vender a las personas. Ah, qué curioso. O sea, ustedes han comenzado más bien por empresas y ahora están ya en el, digamos, al consumidor final, a la familia. Con el personalizado de nombres de los clientes. ¿Quieres regalarle a algún cliente? Por ejemplo, se puede personalizar el nombre aquí. Muy bien. Bueno, y ya eres tú la generación, eres un joven emprendedor, te felicito por esta iniciativa y realmente sigan pues adelante y que tengan una campaña navideña muy, muy satisfactoria, llena de grandes, grandes ventas. Bueno, muchas gracias Juan José por tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Muy bien y muchos éxitos en el futuro y bueno, amigos, estuvimos con Juan José Velázquez, gerente general de Pieles Velázquez. Ya saben, emprendedores del Perú, de todas las regiones, aquí tienen una opción excelente para poder fidelizar a sus clientes. Ustedes que están buscando qué regalarle a ese cliente o de repente reconocer a un buen proveedor, aquí tienen un producto de Pieles Velázquez. Muchas gracias nuevamente Juan José y bueno amigos, eso es todo en Calidad y Negocios por ahora. Nos vemos todos los jueves a las 7 en este su canal por YouTube, este su canal digital en Radio Miraflores. Un servidor, Iván Miflin, Carlos Flores en la producción. Hasta el próximo jueves. Calidad y Negocios informa a través de entrevistas, crónicas, reportajes, columnas de opinión, análisis e investigaciones académicas sobre el mundo de la calidad y los negocios a nivel nacional e internacional. Llamose radar informativo en el mundo de calidad. Noticias de calidad, calidad en la noticia. Contamos con una plataforma periodística multimedia y con especialistas y voceros de opinión de sólidas y exitosas empresas e instituciones.